¿Quieres tener una experiencia relajante con toda la tranquilidad y paisajes alucinantes? El resort Marianza es el sitio perfecto para ti. Con precios insuperables y lugares mágicos. Puedes venir a pasar momentos agradables con tu familia, tu persona especial o tu mascota. Contamos con servicio de restaurante, piscina, recorrido en lago, canchas sintéticas, zonas verdes, espacios de juego para niños y mucho más. No lo pienses más, ven a vivir la experiencia resort Marianza.